muy buenos días cómo están hola hola espero que bien vamos a ver si alguien se conecta hoy hola hola muy buenos días 6 horas hola hola cómo están alguien por ahí creo que apareció ministro patricio naranjo eti buenos días va buenos días don patricio naranjo muy buenos días cómo se escucha eso es importante vamos a ver cómo se escucha bilma muy buenos días si alguien puede decir cómo se escucha hola carola cómo estás buenos días hola 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 ministro sergio muy buenos días rosy buenos días rocío muy buenos días se escucha bien si gracias ministro patricio gracias carola cómo estoy bien el vídeo no estoy más rubio no un poquito más rubio que el otro día se escucha bien perfecto jose cómo estás buenos días vale gracias por responder dice y se escucha bien estamos ok vamos a esperar un par de minutos más para comenzar en este día ya 22 de junio se acerca mi cumpleaños pronto 2 de julio así que a celebrar así que a celebrar paso al dato por si alguien quiere hacer algún regalo o algo así ya buenos días mirta buenos días don juan olivares elisabeth rodrigo muy buenos días qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno que estén conectando y en este día un día martes jocelyn buenos días día martes 22 vamos a tener este tiempo de horas de buscar a dios de orar buenos días marcelita y agradecido bueno parto en la mañana siempre dándole gracias a dios porque él es tan bueno él es tan tan bueno con nosotros nos ama tanto y es un dios el único dios extraordinario que que está pendiente de cosas tan 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 simples pero a la vez tan detallista con nosotros así que agradezco a dios esos detalles que que tiene con nosotros así que vamos a comenzar y esta mañana quería comenzar con un versículo que está en isaías 43 25 y dice yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados lo voy a leer de nuevo dice yo y nadie más soy el que borra borra tus rebeliones porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados y saías 43 25 y al preparar esto decía voy a poner un versículo de agradecimiento y de repente me encuentro con esto y dije qué mejor cosa que darle gracias a dios porque él dice que borra nuestros rebeliones y lo más extraordinario dice que no se vuelve a acordar de mis errores no se vuelve a acordar de las cosas malas que hice de mis pecados dice yo borro tus rebeliones y no me vuelvo a acordar yo me lo imagino a dios es como decir dios te pido perdón y él dice y él tiene como un cuaderno y agarra su hoja esa hoja la toma y la tira a la basura chao y nunca más la tiene entonces hoy día darle gracias a dios porque es tan extraordinario que él borra mis rebeliones borra mis pecados borra mis faltas saca de mí todo lo malo lo saca completamente limpia mi corazón limpia mi mente limpia todo y de ahí lo toma lo bota y no se vuelve a acordar nosotros nos volvemos a acordar muchas veces pero él es como que le digo dios perdóname por esto y pasa el otro día y le vuelvo a pedir perdón por lo mismo de ayer y es como que Dios nos dijera ¿de qué me estáis pidiendo perdón? no sé de qué me habla buenos días hermana Busi no sé de qué me habla me estás pidiendo perdón por algo que no tiene sentido o sea es como es como ¿de qué me estás hablando? entonces imagínense nuestro Dios es tan es tan extraordinario que borra nuestras rebeliones recuerden él borra nuestras rebeliones no se recuerda de lo que hicimos no se recuerda de nuestros pecados no ama tanto que no se vuelve a acordar de las cosas malas que hicimos entonces hoy te quiero invitar a que no vuelvas a recordar lo que ya por lo que ya pediste perdón quizás con las personas se vuelven a acordar oye lo que me hiciste hace un tiempo miren lo que pasó esto aunque le pediste perdón y se vuelven a acordar pero nuestro Padre nuestro Dios no se vuelve a acordar borra nuestros pecados recuerda ya tus pecados fueron perdonados cuando tú reconoces a Cristo cuando reconoces que pecaste ya borró tus pecados no se vuelve a acordar no permitas que tus pensamientos que el diablo venga a poner pensamiento de que lo volviste a hacer que lo volviste y que Dios no te va a perdonar y que le pediste perdones pero no sé si te ha perdonado no él toma esos pecados y los borra no se vuelve a acordar no es como nosotros buenos días María Eugenia no es como nosotros que nos recordamos de las cosas que nos hicieron no él se borra nuestros pecados borra nuestros pecados y hoy día ahí en tu lugar donde estás quería dar gracias en este día gracias por esto increíble lo que como es Dios con nosotros así que en tus propias palabras cierra tus ojos párate deja los ojos abiertos lo que quieras pero tomate un tiempo para agradecer a nuestro Dios porque él borra nuestros pecados borra nuestras rebeliones y lo más increíble lo más increíble dice ahí no volveré a acordarme no volveré a acordarme no volveré a acordarme padre en esta mañana señor al leer tu palabra señor te agradecemos padre porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para no cumplir tú eres nuestro padre señor Jesús eres extraordinario tú borras nuestras rebeliones señor y no vuelve a acordarte de esas cosas malas que hicimos es más si en este momento señor hemos pecado contra ti te pedimos perdón reconocemos señor tu soberanía reconocemos que hemos fallado padre y en este día te pedimos perdón entendiendo este versículo dice ahí es 43 25 que dice que tú borras nuestras rebeliones y que no te vuelves a acordar Dios ayúdanos a entender ese gran amor que tú tienes por nosotros ayúdanos a entender que cuando nos perdonas lo haces de verdad no a medias no pensando que lo volveremos a hacer o si es que no tú borras nuestros pecados borras nuestras rebeliones y no te vuelves a acordar señor eres un Dios tan extraordinario que hoy te agradecemos en esta mañana por ese amor infinito señor de perdonar nuestros pecados de limpiar de toda maldad señor hoy queremos orar a cuentas contigo si alguien necesita ponerse a cuenta hoy señor en este momento o durante el día que va a haber la transmisión señor yo te pido que cada uno de nosotros pueda estar a cuentas contigo señor entendiendo que tú borras nuestros pecados y no te vuelves a acordar señor gracias gracias porque no tienes memoria de lo que lo que hicimos cuando pedimos perdón en este día te agradecemos señor por algo tan extraordinario señor que no nos cabe en nuestra cabeza que no logramos entender señor pero cuando pensamos señor tu amor padre es el que sobrepasa todo entendimiento así que te agradecemos en esta mañana y te damos gracias señor te damos gracias por todo lo que nos da señor en el nombre de Jesús amén amén y amén en esta mañana mi pregunta es creo que la hice la última vez pero no lo voy a volver a hacer tengo agradecimiento en mi corazón yo agradezco porque con Camila acá en casa estuvieron la mamá la abuelita y ella con COVID y estuvimos en cuarentena y a mí me dio me dio PCR negativo y termina la cuarentena y me vuelvo a hacer otro PCR y yo dormí con Camila me quedé en casa y la vida es normal acá en casa y me volvió a salir PCR negativo entonces tengo por qué agradecer agradezco a Dios por eso usted por qué agradece ahí en sus comentarios ponga agradezco por esto agradezco por este día por la vida agradezco por algo esa es la pregunta de hoy lo que quería hacer agradezca por algo sea agradecido tengo un corazón agradecido delante de Dios siempre creo que Dios se conmueve cuando nosotros le damos gracias por algo cuando somos agradecidos el corazón el corazón de Dios se conmueve es como decir mira este la está pasando no bien pero aún así agradece así que ponga un agradecimiento por algo que esté pasando aunque el momento quizás que está viviendo no es fácil pero aún así sea agradecido así que ahí escriba gracias por algo Dios gracias por este día por tu más cuidado Carola Núñez dice agradezco por mi trabajo mira muy bien Carola agradezco por mi trabajo hay mucha gente que está sin trabajo agradezca agradezco por tu protección por tu amor Ana Luisa muy bien así que vayan poniendo su comentario y lo vamos a ir leyendo si se me pasa alguno pido perdón pero voy a estar lo más atento posible ya hoy día es como decíamos anteriormente yo soy Irina Hernández gracias señor porque protege mi hogar cuida de mi salida mi entrada ni un frío nos ha tocado bendito eres tú por siempre eso dice Jocelyn Vilma dice agradezco su inmenso amor por renovar fuerzas cada día amén muy bien hoy día nos toca el día 22 nos toca orar por la iglesia en el mundo ¿les parece si no podemos orar ahí quizás conoce pastores misioneros iglesias en alguna ciudad fuera de Santiago o fuera de Chile y cuando oremos nombre de esos pastores cúbralos bendígalo quizás después escriban un mensaje estamos orando por ti Ángela Bozillo dice yo doy gracias a Dios por mi vida me dieron dos infartos y el Señor me dio otra oportunidad de vivir gracias a Dios amén muy bien que milagro ¿no? Rosy Mercurio dice agradezco por mis hijos mi vida y por mi salud amén entonces como decía anteriormente oramos por la iglesia del mundo eso es lo que nos toca hoy día orar así que ahí donde está en su casa ore por alguna iglesia que algún pastor que que conozca o alguna iglesia que por ahí fuera de Santiago o en Santiago como decíamos en el mundo y cúbrala ayúdenlo sabemos que no hay lugares que son perseguidos sabemos que hay lugares que son difíciles hay lugares que no tienen comunicación como tenemos nosotros internet entonces oremos por ello y bendiga los padres agradecemos Señor por cada una de la iglesia del mundo yo y Señor las cubrimos incluimos nuestra iglesia aquí en el Señor Santiago y en el Señor todo el mundo padre y te pedimos que tú des provisión sobre nuestra iglesia des paz a cada una de las personas que están en nuestra iglesia o en las iglesias Señor yo te pido que que cada una de las personas que va a una iglesia asista a una iglesia Señor no decaiga cada una de las personas Señor que hoy día te conoce cada uno de nuestros hermanos que se conoce Señor no decaiga Señor padre aunque no nos ponga a reunir Señor sabemos que tú estás en todo lugar así que hoy día declaramos Señor que nuestra iglesia es un cubierta Señor que hay provisión que hay sustento Señor que hay armonía que hay paz por sobre todas las cosas tu presencia sobre cada una de ellas oramos y te las presentamos y te damos gracias Señor porque sabemos que tú tienes el control de todas las situaciones Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Nancy dice gracias Señor por cuidar nuestra familia Amén Elizabeth Rodríguez yo agradezco a Dios por la sanidad de mi esposo que tuvo COVID él sigue en el hospital pero sano hoy solo esperamos que cicatice una úlcera que tiene y lo darán de alta gloria declaramos Señor que esa úlcera es sana ahora en el nombre de Jesús declaramos sanidad en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno en Filipenses bueno hoy día nos tocaba leer Filipenses 4 en Filipenses 4 versículos 4 y 5 dice regocíjense en el Señor siempre y otra vez les digo regocíjense que la gentileza de ustedes sea reconocida de todos los hombres el Señor está cerca y busqué otra versión que es parecida pero habían palabras que cambian un poquito dice estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito alegrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen recuerden que el Señor vuelve pronto y cuando leí este versículo estos dos versículos de regocijarse de estar alegre me puse a pensar que veían mis vecinos de mí o que veían las personas de mí cuando me tocaba trabajar y yo me estoy regocijando estoy alegre dice en una parte del versículo que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres y la otra versión dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen entonces cuando lo veía el otro día estuve escuchando a un pastor una charla que me invitaron y decía si hoy día usted se cambia de casa una pregunta de diagnóstico si hoy día usted se cambia de casa la gente que está a su alrededor sus vecinos se viene a despedir de usted o me dañan que se lleven las cosas y no tendrían como ninguna variación entonces como hoy día no ven nuestro alrededor no podemos salir a predicar quizás a las calles hacer algún evento angelístico no podemos pero si tenemos vecinos cercanos como nos están viendo ellos nos están viendo nos están viendo como con alegría nos están viendo sonriendo que tenemos gozo o nos ven preocupados porque está todo malo porque por las vacunas porque hay gente que se enfermó ¿hacemos algo distinto con ellos? entonces dice la Biblia regocíjense en el Señor y otra vez les digo regocíjense que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia para mí Dios cuando leo estos versículos Dios habla muy fuerte a mí y me dice no puedes ser igual a los demás tienes que marcar la diferencia tienes que sonreír quizás no puedes abrazar a la gente por todo lo que pasa por cuidarse y está súper bien pero si una sonrisa si un saludo si que ellos vean algo distinto entonces reflexiona en eso quizás alguien está de tus vecinos tus cercanos está pasando alguna necesidad anda a tocar el timbre o la puerta y déjale una fruta o déjale algo para compartir y sonríele que ellos ven que tú tienes regocijo nosotros en Dios no regocijamos nosotros en Dios estamos alegres no desconocemos lo que está pasando a nuestro alrededor con la gente que está enferma con todos los trabajos todo lo que se viene lecciones tantas cosas pero aquí la Biblia nos dice regocijémonos si es que esto está bien regocijémonos estemos alegres si es que esto no dice regocijes en el Señor siempre regocijense en el Señor siempre y otra vez les digo regocijense entonces hoy alégrate disfruta de la presencia de Dios disfruta que la gente vea que tú estás en otro nivel y no quiero decir que miremos en men a los demás no pero cuando estás en Dios están en otro nivel mira la vida mira lo que estás haciendo mira tu entorno porque de una forma sobrenatural Dios nos dice miremos las cosas en otro nivel y vamos al nivel de Dios a un nivel sobrenatural donde pasan cosas sobrenaturales donde suceden cosas que no entendemos que no hay explicación natural y nunca la vamos a encontrar naturalmente pero cuando vamos a ese nivel sobrenatural aun en medio de las pruebas aun en medio de las dificultades aun en medio de cosas que están pasando en nuestra mente en estos momentos nuestras luchas dice regocijense en el Señor siempre y otra vez les digo regocijense que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres y por último dice el Señor está cerca nuestro Padre está cerca entonces sé que no los puedo ver pero yo voy a sonreír me voy a regocijar quiero hoy día tener un día alegre quiero un día no importando las situaciones que tengo que vivir que vienen para adelante que Dios sabe quiero regocijar aun en medio de estos en estos momentos ir al trabajo otra vez al trabajo no gracias a Dios por el trabajo gracias a Dios por mi familia gracias a Dios por mis hijos gracias porque estoy sano aun pero voy a hacer un poquito más difícil si en este momento están pasando cosas difíciles aun en esos momentos ser capaz de regocijarte me pasó una situación difícil en mi vida compleja y me ponía detrás de una puerta en la casa y ¿sabes lo que hacía? llorando llorando aun así le daba gracias a Dios aun así decía Señor lo único que sé que no me gusta esta situación pero yo lo que te digo es que yo me voy a alegrar y yo voy a sonreír y yo voy a mirar para adelante porque sé en quien he confiado no me gusta lo que digo pero no dependo de lo que estoy viviendo dependo de ti entonces hoy día regocijate en el Señor disfruta de su presencia disfruta de ese amor que Él tiene Él va a hacer cosas maravillosas siempre las está haciendo entonces oremos eso que Dios cambie muchas veces esa pesadez o ese desánimo por sonrisa por alegría por regocijarme entonces Padre en este día oro porque cada uno de nosotros los que está conectado se va a conectar Señor se regocija en ti no ahora sino que siempre siempre regocijarnos en ti como dice el versículo otra vez les digo regocijense Padre en el nombre de Jesús que esa alegría que tú das siempre salga de nuestro corazón hacia afuera que salga por los poros Señor de nuestro cuerpo ese regocijo esa alegría que aunque sean momentos difíciles alrededor aunque las cosas que están sucediendo el futuro que hablan no es auspicioso Señor no dependemos de eso no dependemos del futuro que dicen los estadísticos o el gobierno o la televisión o la radio o el internet o las redes sociales no nos regocijamos en ti siempre yo hoy declaro Señor alegría hoy declaro esa paz hoy declaro Señor que ese lamento cambia en baile que donde quiera que vaya la gente va a reconocer porque no importa las circunstancias Señor Tú nos mandas a regocijarnos y hoy pone ese regocijo en cada uno de nosotros Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te agradecemos Padre porque Tú pones ese regocijo en cada uno de nosotros esa alegría Señor esa sonrisa esa luz que Tú das ese corazón alegre que se refleja en nuestro rostro Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Padre Amén y Amén y bueno nos queda poco tiempo se ha pasado volando hoy día pero ponga sus peticiones de oración quiero terminar orando por las peticiones de oración Susi dice gracias Señor porque Tú me diste vida y te doy gracias por mi vida y la vida en mi familia nos regocijamos en Tu Palabra Eti oración por mi salud muchos síntomas de fibromialgia sobre todo han intensificado en dolores en mi cuerpo Padre Padre en el nombre de Jesús oramos por Eti y declaramos que toda fibromialgia se va ahora en el nombre de Jesús en este en este instante se va dolores de cabeza dolores de cuerpo en el nombre de Jesús se van ahora declaramos Señor sanidad el poder de la cruz nos acordamos de ese encuentro decía el poder de la cruz en esa cruz te llevaste todas nuestras enfermedades y dolores así que declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos sanidad se sana ahora Eti recibe la sanidad en el nombre de Jesús Ángela dice yo pido oración por mi hueso tengo mucho dolor declaramos que todo dolor se va declaramos que todo dolor de hueso es echado fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se sana Ángela ahora en el nombre de Jesús recibe esa sanidad completa ahora en el nombre de Jesús oramos por nuestros pastores y te luchan si oramos por ellos Padre declaramos completa sanidad por nuestros pastores donde quiera que estén toca sus vidas y que su ordenen su cuerpo que no hay ningún virus ni nada de eso sino que declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús suscitó y gracias a Dios por la salud de mi abuelo porque he visto en milagros en la secuela del COVID están siendo sanadas sus pulmones serán recuperados declaramos sanidad completa sus pulmones ahora en el nombre de Jesús pido oración por mi primo Roberto con cáncer Padre en el nombre de Jesús hablamos de ese cáncer que se vaya tú tienes el poder para sanar cáncer tumores lo que sea para ti no hay limitantes en el nombre de Jesús declaramos sanidad para el primo de Nancy ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oramos por Darifran declaramos Señor que ahora toca sus cuerpos su vida y declaramos sanidad completa para ellos Padre en el nombre de Jesús declaramos sanidad ordena su cuerpo Señor ordena toda ordenamos a toda cosa que ha venido sobre ellos Señor que se vaya y te damos gracias por la sanidad que hay en ellos declaramos sanidad en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Señor gracias Señor agradecemos Señor porque sabemos que tú Señor estás obrando oramos Señor por cada una de las peticiones que van a salir durante el día ahora como dice Ana Luisa por nuestros hermanos que están luchando con enfermedades Señor así es oramos por eso por las personas que están luchando con enfermedades Señor háblanos Señor en todo momento revelate en nuestras vidas Señor y Señor si tú nos tocas Señor sabemos que si tú tocas tú tú da la orden Señor toda la enfermedad se va no depende de nosotros depende de ti Señor declaramos sanidad Señor a cada una de las personas que se va a conectar hoy día o que va a pedir alguna petición durante el día las personas que han pedido oración ahora Señor Padre gracias te damos gracias porque sabemos que está hecho en ti confiamos sabemos Señor sabemos en quien confiamos este dice doy gracias a Dios por sanarme de donquiles crónicas gracias Señor gracias así como Ety pónese que tú la has sanado sabemos que hay mucho más que tú has sanado Señor sabemos muchos milagros Señor que nos han contado pero sabemos que tú haces milagros sabemos que tú sanas sabemos el poder que tú tienes así que te damos gracias Padre en este día te damos gracias Señor por todo lo que haces y lo que hará que este día sea un día de bendición declaramos victoria en todo tiempo declaramos tu paz tu provisión tu provisión tu cuidado Padre en el nombre de Jesús Señor armonía en nuestros hogares armonía en nuestras casas Señor guíanos en todo lo que estamos haciendo guíanos en todo lo que vamos a hacer Señor Padre danos la oportunidad de poder orar por otras personas pone en nosotros Señor esa pasión por la gente que hoy día no te tiene en el nombre de Jesús yo se le agradece al Señor por mi hermana que está sana gracias Señor gracias Padre porque sabemos Señor que sigues haciendo milagros eres un Dios extraordinario Señor eres un Dios sobrenatural Dios en el nombre de Jesús te damos gracias Padre por todo lo que nos das Señor en el nombre de Jesús amén y amén y se me quedaron dos versículos tenía uno para dar al último pero se me quedaron dos versículos los voy a leer y vamos a terminar la transmisión pero que esto les pueda servir durante el día dice Santiago 1 12 dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza porque al salir aprobado recibirá como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza porque al salir aprobado recibirá como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman eso está en Santiago 1 12 y el último versículo que les quería dejar para que piensen durante el día que tengan claridad de lo que es nuestro Dios y este versículo y ahí vamos a terminar pero miren dice yo soy el Señor Dios de toda la humanidad hay algo imposible para mí yo soy el Señor Dios de toda la humanidad hay algo imposible para mí Jeremías 32 27 entonces hoy día independiente de la situación que está viviendo somos dichosos dice Santiago 1 12 dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza porque al salir aprobado recibirá como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman y el último versículo de hoy es yo soy el Señor Dios de toda la humanidad hay algo imposible para mí Jeremías 32 27 hoy en este día ánimo en lo que esté pasando en lo que esté viviendo anima a otros recuerda que Él es nuestro Padre no cambia por las circunstancias por el COVID por lo que dice el gobierno o por lo que sale en redes sociales no cambia Él nos cuida Él nos protege Él nos cubre como dice la parte del último versículo Jeremías 32 27 ¿hay algo imposible para mí? entonces piensa en eso hoy medita durante el día para Dios no hay nada imposible no hay nada imposible regocíjate durante el día en todo lo que esté viviendo somos dichosos estamos siempre gozosos estar siempre gozosos y recuerda que Él no se acuerda de nuestros errores cuando le pedimos perdón así que les quería bendecir y decirles estamos orando por ustedes les amamos les extrañamos y hoy día disfruten de la presencia a Dios como nunca Dios se va a revelar a sus vidas y sé que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones a sus mentes a sus espíritus así que y lo seguirá haciendo lo seguirá haciendo así que les mando un abrazo que Dios les bendiga saluda a su familia a todos y que tengan un excelente día cuídense mucho chau 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 chau